...conción social. Mire, por favor, lo que pasó hoy en la línea A del subte de la ciudad de Buenos Aires. Mírelo, por favor. Llamó a la policía para llamar a preso, por lo cual es bonito. No tengo para pagar, no tengo para pagar. No tengo para pagar, no tengo para pagar, no tengo para pagar. Voy a viajar igual, no tengo para pagar, váyanse, váyanse, no hay necesito, váyanse. No, no, subí a la cara, no, subí a la cara. Todos vamos a viajar, no tengo para pagar. Y voy a viajar, así que bajate y viajo. Hermano, tenemos que viajar todos. Mirá lo que estás haciendo, no tengo para pagar. ¿A quién defendés? ¿A quién defendés? Loco, bajate el tren, tenemos que viajar todos. No, flaco, yo no tengo para pagar. Le pagamos el pasado, hay gente que se está muriendo de alba. Por favor, estamos disponibles, por favor. Línea A del subte de la ciudad de Buenos Aires. La desesperación de un pasajero que, ustedes lo escucharon, no tengo para pagar. Y después allí, la seguridad, el subte parado, algunos que decían, bajate flaco, tenemos que viajar, absolutamente insolidarios. Otros que decían, vamos a pagarla entre todos, algún gesto de solidaridad. Pero fíjense lo que produce, lo que produce ya a nivel, lo venimos advirtiendo, no lo inventamos. Lo hemos mostrado esta semana. Y lo advirtió días atrás en este programa, el titular de la Federación Argentina del Transporte, cuando le pregunté y dijo, sí, ya empieza a haber problemas entre los choferes y gente que no tiene para pagar el boleto. Pero el gobierno se desentiende, con esa crueldad que maneja, con esa falta de empatía frente a los que realmente necesitan de un subsidio o de un acompañamiento. El Estado dice, arréglense ustedes. Y se producen situaciones como las de hoy. Reitero, línea A del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más, más importante. No se produce una persona que además se veía en la condición que era un laburante más, ¿no? Mírelo, por favor, compártalo en familia, esto también. Tiene que movilizarnos un poco como sociedad a un gesto de solidaridad o de que entienda el gobierno que no puede, para cerrar las cuentas fiscales, desentenderse de todo y crear este tipo de situaciones. Llamó a la policía para llamar a preso, boludo de boleto. No tengo para pagar, no tengo para pagar. No tengo para pagar, no tengo para pagar. Voy a viajar igual, voy a viajar igual. No tengo para pagar, váyanse, váyanse, no en este sitio, váyanse. No, no, subí a la policía. Bueno, subí a la policía. Todos vamos a viajar, no tengo para pagar. Y voy a viajar, así que bajate y viajo. Mirá lo que estás haciendo, no tengo para pagar. ¿A quién defendés? ¿A quién defendés? Loco, bajate el tren, tenemos que viajar todo. No, flaco, yo no tengo para pagar. Dejálo, dejálo que lo deje ir a un pasaje. Le pagamos el pasaje. Hay gente que se está muriendo de hambre. Por favor, estamos disculpando. Por favor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No puede que sea la suerte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias.